Hey, que tal gente de youtube Como están viendo las tantas, están bien Y el día de hoy les voy con un video con una fecha configuradísima Por lo de la collab de R0 De hecho me estaba esperando todo el día Justamente para darles una fecha específica El día que va a salir Y pues bueno, vamos a ver lo que es el login event El login bonus Se me escuchan algo funico, la verdad es que Vengo, hoy acabé Muy mal, me acabé muy mal en la liberca Entonces, bueno eso Como pueden ver tenemos un bonus especial Es un login bonus que Nos dan siempre cada O sea, nos dan antes de una colaboración Como pueden ver tienen fechas El día 3.24 O sea, el día 24 de este mes Que lo que vendría siendo A ver, déjenme cierro esto por aquí El 24 de este mes Que sería el día miércoles Terminaría lo que vendría siendo el login bonus Más que nada, de hecho esto está mal Porque es 24 El día 24 para ellos Pero es día 23 para nosotros Porque hoy domingo Nos dieron este Este lunes Y este el martes Entonces va a quedar como que Un día libre, ¿no? Cada comunidad libre Que sería el miércoles Porque el miércoles Tendríamos Si o si Tendríamos Directo Tendríamos un directo De la versión japonesa Y la versión coreana Mostrando el tema De la colaboración Bueno, puede que coreana no Pero japonesa seguro Si o si haga un directo Donde mostrarían todo Acerca de la colaboración Y por qué les digo Que está confirmadísimo Que es el miércoles Simplemente por esto, gente Simplemente por esto De que Dice cuenta detrás De colaboración Hasta la colaboración Tres días más Y aquí está la imagen Como pueden ver En tres días Hay colab O sea, en tres días Ya estamos ahí Con la colaboración De Endrobaya Y recuerden que la colaboración Está muy interesante Y recuerden que ya hablamos de ella De hecho Tengo un video específico Hablando de todo el tema De las habilidades Que van a venir en la colaboración El tema de Ram Rem, Beatriz Y Emilia Que ya se conocían Que eran los personajes Que iban a llegar Que iban a venir Estas cuatro waifus Que a la mayoría Yo creo que les gusta Creo que la más querida Por la mayoría O es Emilia O Rem La verdad que no sé Pero sé que Una de las gámeras Le encanta a la gente Pero de las más No sabría, la verdad Pero todas son mujeres Parecen Y prometen Estar muy rotas Vale recalcar eso Parecen y prometen Estar muy rotas Como pueden ver aquí En el cerebro de Reigns Este Pues aquí se había hablado Que la Con Stranger Things Se había cancelado Por lo menos no vimos nada Y tardamos en En verlo En realidad tardamos un montón En ver una collab De hecho estamos ya Que mes tres Y mucha gente Está de que Desde el año pasado Creo que empezaron a filtrar Se empezaron a filtrar Las collabs Y está de que todavía No había nada Que porque no hay nada Mucho hablan de la collab Poco sale Y por fin Ha salido Gente Por fin ha salido Después de que Tres meses Algo así de leaks Ha salido de la primera collab Entonces está Bastante Bastante bien Como pueden ver Aquí tenemos Resero Skills especiales De los personajes Que Rem Sería similar A una de Riri Azul Puede ser en tema De habilidades Puede ser en tema De pasivas O pueden tener Dicen similares Puede que Alguna de las habilidades Se convierta en pasiva O algo por el estilo No sabemos aún El tema de la Ram Dice que Podría ser similar A la Liz Yo la Ram hablé Y había dicho que Para mi Ram Iba a ser Este Pues la mejor cita Para el tema De De los demonios Como pueden ver Ram aquí Es esta Es la peli rosa Y bien dice Que podría ser Igual que Liz Para mi podría ser De atributo Azul De atributo Velocidad Y pues Lo único que le copiaría Yo creo que la Liz Sería el tema De la pasiva Y sería perfecta Para demonios rojos Pero no tenemos Ninguna unidad azul Que sea buena Para los demonios rojos Vaya Y también por aquí En el de Reigns Teníamos que Beatriz Iba a ser similar A un Oslo y un Hulk El tema del Oslo y Hulk Creo que no lo han actualizado En la página Me parece Y vamos a buscarla En la gringa Correcto Vamos a la gringa El tema de Oslo y Hulk No No está muy claro aún O sea De qué podría llegar a ser Si como Hice un par de especulaciones De lo que podría ser El El tema de Oslo Ay No aparece A ver Hulk ¿Por qué no aparece? Ah Es el Oslo Es que lo pusieron Sin la W Como les decía El tema de Ay ¿Por qué se me paró la música? Ahí Que esté de fondo Hombre El tema del Oslo y Hulk La única Habilidad Que yo creo que podría ser copiable Lo que podría llegar a ser similar Es que quita Ultis en Aria Y La pasiva está muy bien Que lo que hace es que Por cada enemigo Que tú le robes Orbes de ulti Y él te va a dar Un orbe de ulti Por cada enemigo Si le quitas de la ulti A los tres enemigos Tienes tres orbes de ulti Y estaría muy bien O podría ser bien El tema de la ulti Que lo que hace es que Por dos turnos Digo Si hay más de dos enemigos Por un turno Te saca del campo de batalla No puede ser seleccionado Ni usar cartas Se saca del campo de batalla Totalmente Y La última que sería Emilia Que Ella tendrá nuevas skills Que podrían Pues ser Un montón de cosas Porque Emilia Pues como saben Congela En el anime Que me he informado Me he informado un poquito Del anime No he empezado a ver el anime Quiero empezar a ver el anime Para Para motivarme más A tirar sus 600 diamantes Pero Si sé que Emilia De hecho tengo un video En el cual yo he hablado Con mi mejor amigo Acerca de De la collab Y donde me decía Que Emilia tenía Muy buenas habilidades Tenía una habilidad Que me dijo Que eran como Pétalos Flores De hielo Por algo así Que chupaban sangre Entonces podríamos decir Que Esta Emilia Podría llegar a tener Una habilidad Que chupe sangre O sea O tenga Tenga robo de vida De vida Vaya Puede que tenga robo de vida Y podría estar Muy 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 bien Aparte que Pues si no es robo de vida Podría ser Bleed Una de las dos Muy fácilmente Y Por ahí se comentaba Nos habían comentado El tema de que Puede que la Emilia Congele en área Podría estar muy bien Por habilidad Yo creo que no vendría Yo creo que vendría En plan de ulti Congelar en área Por ulti Y realmente Que congelen Más de dos turnos No lo vería viable Porque sería Un Fucking O sea Sería un fucking Más roto O sea No habría Forma de jugar El pvp Porque te congela en área Al menos que lo hagan Que no se active en pvp La ulti O yo que sé Lo que sea Pero congelar en área Está rotísimo Simplemente roto Sería la primera unidad De todas las que tenemos Que congelan Que congelaría en área Porque realmente Creo que nada Tenemos tres unidades Que llegan a congelar Cuatro Creo que tenemos Cuatro unidades Pero ahorita hay una Me acuerdo de la Merlin El Gustav Y la Yeriko Roja Que debería estar por aquí Pero ninguno de estos Llega a congelar en área Este congela Nada más a un enemigo Y este igual Congela nada más A un enemigo De hecho Por decir algo Que podría llegar A estar muy bien Que por ejemplo Aquí dice que La habilidad de Yeriko Es que congela Durante un turno Y Implica el 20% De la vida restante Como daño adicional Cuando se descongela Por el uso De las habilidades pasivas Mandamientos O por el paso De los turnos Esto podría estar bien Podría estar muy Muy genial Por el tema De que esta fuera Más o menos Así fuera la ulti De que O no pudieses Descongelarte O pudieras Pero Es que bueno Si te congelas en área Está brutal O sea No hay forma De descongelarte Si Si te congelan en área Vaya No hay forma De descongelarte Si te Congelan en área No hay forma No hay forma No hay forma humana Aunque claro Si atacamos Se descongelaría Faltaría Que la pasiva O algo por el estilo La ulti La ulti misma Diga que No puedes congelar Si sea un tipo de hielo Yo que se Un hielo ahí Super sólido Perpetuo Yo que se Que no se pueda romper O algo por el estilo Pues bueno Quedaría ver Quedaría ver que sale El día miércoles Como siempre En los updates Y en el tema Del directo Recuerden que yo voy a estar En directo El día miércoles Pidiendo todo Acer con la collab A tiempo real Por si gustan pasar O si gustan Hacerse un espacio Recuerden que Tan siquiera Ahora México Me parece que ahora Siempre Lo hacen como a las 5 O 6 de la mañana No como 5 de la mañana Me parece Y pues voy a andar ahí Voy a andar ahí Viendo con ustedes Que tal Que trae Que tal Nos habla Que nos trae toda la collab Gente Y pues bueno Esto sería todo Gente Estamos a 3 días De la collab Así sin más De Tomaburu Ya nos avisó Ya nos dijo Ya nos informó Así que nada Gente Espero que les haya gustado El video Si les gustó Les invito que les dejen un like Se suscriban Si no lo están Y les gusta el contenido Que estoy subiendo O subo Y si tienen alguna sugerencia También me pueden dejar En los comentarios Y nada Les agradecemos De compartir el directo Tomen su aguita 2 litros al día Desayunen Coman y ceden bien Y nos vemos Chao Chao